Llegaste tú cuando del amor Te sentí olvidado que mi alma me adoro Y me asumirá esa claridad Que todos hoy palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Daría el equipaje que guarde en mi corazón Mirá que el amor a nadie pregué Porque eres tú porque yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir A veces en esta vida Sin ti, sin ti Que Dios te diga siempre nuestro amor Que chica siempre nuestro creyente Con Juan y más el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Vuelve con este tema especialmente Para Alma y Manuel comenzamos Haciendo un buen día de ellos para bailar su primer tema Luego despertó mi gran ilusión Y también el equipaje que guarde en mi corazón Era que el amor a nadie pregué Porque eres tú porque yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que seré de mí en esta vida Sin ti, sin ti Sin ti Sin ti Que Dios me diga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro creyente Porque tú me diga siempre nuestro creyente Porque tú me enseñaste su valor Porque tú me enseñaste su valor Que tal, buen coche, para todos ustedes, para los presentes Somos sus amigos de siempre, contrabandistas, mero que sí Estamos completamente listos para llevar a cabo este evento Aquí, la gente de San Rafael Ok, nos habían solicitado una víbora de la mar Para las damas Naciste para mí Yo nací para ti Como es la bomba en cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Corazón Es la bomba en cadena Es la bomba en cadena Es la bomba en cadena Con que placer te comparto Este pobre corazón Es la bomba en cadena Unid nos toda la vida Unidos dynamica Unidos todo la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Unidos en cadena Unidos por cadena ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué placeres te comparto este pobre corazón! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.